y 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 lo que necesiten me avisa que es lo que te podamos ayudar sabes como es gracias me ha ayudado un montón dame cuánto es este dame cinco mil y aquelas una buena estrategia para eso enbro también también para managing para Espera papi Claro si hay que llevarte para el hospital Hemos cargado Me duele un poco Estoy bien pero estoy jodiendo Pero porque Brother con que chocaste Se te puso el coste en el medio Ah esta bien Estoy bien jodido la verdad Estoy bien jodido Pero Después que arregla el carro Brother guía con calma Por ahi No te quieras matar guiando A ver A ver con calma por ahi Llegar al barrio Te acuerdas a dormir Si quieres y ya te levantas mejor Dale Pero ve con calma Vamos a cobrar el viejo Imaginate A ver dale A ver 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 Te A ver A ver A ver A ver A ver A ver Tiene casi 200 mil pesos 192 mil tiene que tratar de tener que tratar de cuadrar la cuadra el cuadro que te sobre para comprar 1500 de cada cosa porque así sigue subiendo me entiendes a la otra vez pide 2000 de cada cosa y no lo tengo que ir para la comisaría que tengo unas demandas de esos cabrones papi están a fuego ya he encontrado nada con ellos mi papi vamos para allá dale el bicho dale para allá uno me manda yo no juego papi esa gente me trataron como un criminalito papi están los temblanos se creen gangueros no papi yo voy para allá de una esto déjame yo salir de eso y te tiro yo le caigo dale dale de una dale papi dale ya está también quería preguntar he pasado por las ferreterías por ahí no encuentro un hotel de spray bueno para hacer buenos grafitis no me va a conseguir los otros por ahí puede que sí si pues es que si yo te consigo creo que para nueva york para allá tengo que viajar si si papi es que si yo busco para ti voy a buscar para todo el mundo me entiendes ok ok si si voy a buscar un barco de esos lleno de pinturas de spray yo no quiero de eso cabrón dale dale pero osea que hacer graffiti eso es ilegal papi te pillan con eso con 35 en las costillas por eso si te pillan si te pillan dale 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 ya te tiro dale mi amor dale si papi voy a pasar por ahí de pendiente te tiro esa bueno hay que esperar ya es muy bien por ahí no ahora ahora pero van a hacer unas cositas primeras y responden al parque pide camino yo se donde ustedes están ahora canto quiero probar con calma ahora con calma papi ahora mismo te iba a llamar cabrón pero este cabrón cogió una clase de palma cabrón que por medio retrovisó la entero muñeta muera vamos a reunirnos papi tu sabes donde es eh la convencional de los marcianos del área 51 si si dale nos encontramos ahí para hablar este dale los míos se fueron a dormir voy para allá dale 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 ahí te busco dale ay yo llego ahí hello era también para ver si uno ha salido todavía ¿verdad? no no que necesitas este cien balitas de corta cien balas de corta si a ver cuantas tengo allí y los ingredientes y que más necesitas los ingredientes mil de cada uno que era lo tuyo es que enviamos un mensaje enviamos un mensaje lo que necesitas eh pasta pasta de coca y ácido muriático pasta de coca y ácido muriático no hombre si tengo pasta pasta yo estaba para eso estaba en la finca y eso ahorita tengo que usar de cocinar y todo eso a ver si me sobra ahí si no para mañana te las tengo pongo los menos ahora para hacer pasta por lo menos las que tengas ahí si si que eso es lo más importante que necesita la pasta si si y dale dale yo te consigo eso las cien balas las tengo ahí te las busco ahora dale nos vemos en la area 51 no hay no hay maquina maquina ah 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 bacteria oírmelo lo que hay lo que hay lo que hay mi gente todo bien tranquilo papi este cabrón de bateria escondido está escondido en las matas verdad como estas papi estas bien vamos para acá arriba tu sabes que vengo a decir los muchachos que los marcianos existen te conversamos ahora muchachos aquí si no existen quien dijo que no existen papi un par de gente diciendo que no existen tu no sabes tu no sabes si el que te dijo eso no sabe si es un marciano que lo vistieron de carne y hueso y lo obligaron a vivir aquí eso mismo les dije claro pero después va a venir con los muchachos aparte pero pero pues a mi me obligaron a mi me vistieron de carne y hueso y me obligaron a vivir aquí yo creo pero si tu dices tu dices que tu eres de otro mundo somos de otro mundo no en forma material no en forma fisica vamos para allá vamos a ver vamos a dar señales de humo ahora esta gente nuestra energía topo los cuatro elementos y nos convirtió y nos creó este cuerpo pero si quita los cuatro elementos nos queda la energía esto viene siendo de parte del triángulo bermuda mucha gente no sabe ni eso aquí esta la historia ahí están haciendo el amor esa manera es que ellos fornican sigue tío sigue si mira todos los símbolos mira 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 pero este salió pato porque esta esta dando el culo porque de aquí mira estas posiciones de donde tu crees que nosotros sacamos todas las posiciones que son 69 la mesita mira ese es el helicostero entiendes entiendes al mas tu te acuerdas del abogado mataclan claro ese hombre se puso a encaucear por allá por el norte en lo hondo y se ve y encontró un una nave extraterrestre y tiró un catrato y todo y tendría que conseguirlo por ahí pero si eso esta por ahí la evidencia de que le han encontró eso y luego fue a buscarlo y no estaba el mar es tan grande que no se sabe donde esta el mar es tan grande que no se sabe donde esta vamos a echarle agua no se sabe si el fleca de allá de allá del viejo san juan allá del lado de la perla y se puede se puede meter para la uva o algo asi claro que si si consegui unas tarjetas de seguridad consegui unos taladritos consegui unas cositas ahí estoy loco por meterme en esa uva la verdad la bacteria esta a fuego yo me voy un poquito para arriba porque esto va a hacer daño oi esto va a hacer daño lo que voy a la bacteria vente esto bota esto bota unos químicos y la puñeta mira bombilla esto bota unos químicos eh papi que si te huele eso mi hermano vas a salir de este cuerpo vas a salir de este cuerpo y ahí si te vas a convertir en extraterrestre ahora para allá como se esta botando humo ahí ahora bacteria y ese canto allí tu que es eso bueno el cáncer es ese canto allí hey ese es virgilio virgilio y esa gente son buena gente no dan problema peo no no yo fui para allí hice negocio con ellos ellos son del del taller tamaño no ya 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 no estas tan claro en esa área si 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 por lo menos bueno marron pues trabaja ahí si si marron marron es el socio mio si si no 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 hay que dejarlo trabajando ahí no me voy a concentre que de hecho un hueco de puta piensa en un marciano otra vez no no todo el mundo entiende ese ese mundo mira estas viendo mas o mas la receta a mi no hay esa la gota en la olla mas que es que la marea papi yo te estoy viendo mania de esa olla pero yo no se que tu ganas de este eh va pisto mas tengo 80 aqui cual es tu numero de la suerte numero de la suerte es 5 es 5 coño ese es bueno este era el otro es moriatico verdad si aparte creo que yo he sido moriatico ah 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 yo tenia dos o tres hechas ahi hice dos o tres me entiendes me tenia dos o tres te cuadre 80 y pero tengo que trabajar mas vamos a recoger el tambor 80 260 ya tu sabes 160 ya tu sabes 160 por 20 es 3 1200 verdad por 20 si esto son 100 por 20 100 por 20 y los extractos eh brother a cuanto le vas a vender los extractos porque en verdad no se no 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 los extractos yo no los necesito que diga eh la pasta la pasta y el ácido homoréatico esta 20 pesos cada uno y y nosotros te la dije a 20 cuanto se la vamos a dejar porque en verdad te dije 20 porque es un precio loco me voy a acostar nos vemos mate hasta la mañana dale viejito buenas noches pues pues en químicos yo gasto mas me entiendes 90 por cada uno verdad el muriatico si es 20 pesos cada uno eso si eso yo ni gano ni ni cobro mas pero la pasta como yo la hago me entiendes ahí es diferente pues yo tengo que comprar material tambien para hacer la pasta vamos a 35 bro son 6.000 a 75 la pasta ah brother mira es que yo te voy a los numeros no van a cuadrar brother pero háblame ahora vamos a hacer negocio dale mira eh por lo menos en lo que en lo que llega el barco porque va a llegar va a llegar unos chavos ahí del gobierno me dijeron que iba a subir la economia yo te compre 100 verdad daste 4.000 4.000 4.000 4.200 con las aguas te compre aparte le saque 350 bolsas esas 300 digo pepas esas 350 pepas pues le saque este 10.000 10.000 y pico casi casi 11.000 ok pues entonces si 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 me suben a 75 pues dame a 50 4.000 2.000 del ácido muriático y dale y si te compro 100 serian 7.500 más 2.500 serian 9.500 que es 6.000 cuánto es a 30 pesos si las cuadramos a 30 pesos cuánto es cuánto es cuánto sale 30 pesos 30 pesos 24 24 2.400 dale dale vamos a 30 30 pesos si 30 10 ее 0.500 más 24 2500 más 2.500 más más son 3.700 4 mil 400 en total y los 100 muriáticos y los 30 pesos por 80 yo te di 100 muriáticos y 80 pasta y pon 80 por 30 pesos ¿cuánto te salió a ti? ¿cuánto te salió a ti? me gustan las medias duras 4 mil 400 ahí si si voy a quitarme la mascara de esta puñeta y como te va los nenes y eso ¿cómo está ahí el barrio? los guardias jodiendo ya están jodiendo por ahí así así no me motivo y hacemos un torneo de baloncesto ahí en la perla la rompemos bien duro oíre vamos a darle vamos a darle vamos para encima y los danas tuyos están activos si se acortaron temprano vamos a ver pero si si yo estoy ya por las mismas nosotros estamos calientes maricón la policía y todo tenemos los federales encima y todo una hostia vamos a ver vamos a ver que vamos a hacer vamos a ver a ver algo asi, yo vi un comercial ahi en este ira divisor, en el pudio en el bahama vamos para allá, vamos para allá gastar el lepecito vamos a gastar de uno en uno sabes, es loco, es loco si es loco, y que andas haciendo, que has hecho por ahi en la serie ah chumita, tu sabes que los mecánicos, se han hecho conmigo nunca he ido a visitar el ruso aqui, por la joyería no, no, he estado pensando eso hoy, pero no se levantaron todos los muchachos pero si, estamos en esa, estamos para el pleca tambien las tienditas las intenté, pero no me salio lo mas complicado, esos cabrones tienen unas cajas fuertes ahi ahora yo voy para donde el ruso papi, ya yo tengo un esque yo para papi ya he hecho las casas pistolas iban a sacarlas ahi los muchachos si, 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 ah bueno, ah bueno los cabrones viven bien, oite, los millonarios con pistolas y todo papi te digo que la silla esta caliente, todo el mundo anda en el mago tu te metes una casa a la roba papi, lo primero que vas a conseguir es eso el mundo anda en el mago aqui nadie cree en nadie papi tienes que tener cuidado, oite, que estan choteando a la gente no te vayas a chotear por ahi si, papi anda choteando por ahi si, papi anda choteando por ahi si, papi anda choteando por ahi oite, papi anda choteando si, papi anda choteando la palabra de ellos contra la mia estas siempre van a ver por ahi en la vida imaginate si estan choteando imaginate mh mouse hunter jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj y no están enfocados por los radiadores que han venido de estos de china por poco nos quedamos bien hablen muchachos hablen, vengan para acá, hablen están ahí callados estamos aquí piquete aquí está rubio, no sé si lo conocía está rubio allá atrás los nenes papi, el tío que tú sabes el cuerpo que me he quedado bien en el ensayador yo casi casi no guío y los potesitos, pero yo no lo he conseguido los de spray si, este quiere ser graffiti papi tengo que ir para Nueva York tengo que ir a viajar para Nueva York para allá, en verdad no sé quién carajo haga poder spray por aquí pues ya no se consiguen por allí no, pero papi, yo van a tener una vuelta y consigo dos o tres los reparto yo entiendo, eso es un tripeo hacer graffiti por ahí ¿ya tienes emblema y todo? ¿ya tienes emblema y todo? este, estoy en... sí, sí, lo tengo, pero no le ha gustado bien ¿cómo es el sello? ¿cuál es el sello? a ver pero qué símbolo, qué símbolo es eso por ejemplo, por ejemplo son como vikingos, entonces, duro, duro mira, nosotros somos mira, ¿qué nosotros somos, muchachos? 25 las ballenas, papi vallenato vallenato ¿te entiendes? ese es el símbolo guardia morales, son 25 las ballenas, ¿me entiendes? de esa manera, tú vas creando el sello, ¿me entiendes, pan? haces el lobo, papi donde tú quieras que... papi, ¿sabes por qué no son 25 las ballenas? porque tengo una clase de ballenas, papi una metálica y una viva, ¿viste? que huesa y carne esa es otra que voy a... tengo, tengo tengo, tengo avión, papi tengo unas pendejadas, muchachos dile, 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 dile que es lo que tengo, una pendejada que le dicen las águilas y estoy grabado con los aviones papi, nosotros hicimos una vuelta como, como cuál fue la mierda que nosotros nos tirábamos para allá arriba que volábamos en la mierda de esos pájaros ¿cómo se llama eso? como a la broncera para cruzar la frontera ¿te recuerdas? ¿te recuerdas, Rubio? ¿te recuerdas? como las chiringas esas eran como una chiringa, cabrón tengo unas pendejas de esas, cabrón tú te agarras del tubo en el aire, ¿verdad? tiene como dos alites pero tú estás derecho así como como Superman sí, 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 sí seguro que tiene un motorcito atrás de ahí sí, papi un motorcito cojones un abanico cojones eso pedala, pedala, pedala 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 pero eso si no le das pedala te vas por ahí por abajo sí, papi eso es como inspector galle eso no lo detecta los padares no, no, no detesta así papi, yo yo hasta tengo yo hasta tengo papi yo tengo contacto allá en aquí hay una base científica un laboratorio yo tengo contacto con su gente papi esos cabrones esos cabrones se puede dar un contacto ahí también verdad sí porque esa gente son mi contacto papi esa gente me hicieron un jetpack papi yo tengo cosas yo tengo cosas todo en el futuro bro de este tú no tienes ni idea yo que tengo esa motorita ahí y se está bendito se está ayudando si es que yo te digo yo tengo yo tengo un vehículo que le tengo papi dos más chingón al frente con dos botones en el guía a pesar que no lo saco papi para que tenga una idea no lo saco porque bendito nunca más van a volver a verlo oíste porque me van a dar una clase de sentencia todavía 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 me queda inspiración brother todavía sigo haciendo letras dice una canción ahí que es para ponerlos a comer rápido a comer a comer qué comer tierra no para ponerlos vas a comer ya tú sabes chico me ha tirado el corte tíratelo 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 escúchalo dale dale un pedacito vamos a terminar comiendo brother dale dale tírala tírala los sábados sopita y arroz los domingos mofongo y arroz 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 todos los días yo como arroz en puerto rico comemos arroz todo el mundo come arroz la tienda da la uja vende arroz hasta los chinos venden arroz en mcdonald no venden arroz pero tú y todos comen arroz 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 esto es pa' que coman esto es pa' que coman esto es pa' que coman esto es pa' que chisteo piquito se va a virar suerte 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 arroz arroz creo que hablo en voz alta verdad pensaste en voz alta pensaste en voz alta sí ay no no si la puta sabes uy que duro me gusta me gusta vamos a hacerle remix dale dale te faltó papi te faltó te faltó algo ahí no con beef te faltó con beef eso fue el primero y el precio papi que de hecho el lunes ay el lunes el lunes yo lo vi como un catálogo me entiende como que el lunes día de cabrón entiende como que así culeta el miércoles el jueves no pero me quedé me quedé me quedé masturbado con ese tema ese tema está acá ahora le metemos al estudio también hacemos sesiones nosotros le metemos pero es este es el que me graba para ver que me graba a mí también hacemos videos musicales y todo ponemos a la policía a trabajar que nos quedan como una detención mientras lo grabamos con videos entiende yo tengo los papeles y todo production y todo si no pensino no te quiten no hay límite yo voy a hacer un tema y todo vamos a hacer un featuring y todo hija puta papi ya yo pegué a un artista oíte KG búscalo yo lo hice viral papi ya da cantazo papi ya da cantazo ya da cantazo y te lo dije o no te lo dije papi ya yo lo hice viral papi no pensión no lo pichas mira estoy monetizando bandido esperando que lleguen los marcianos mira aquí están no esa gente no viene para casa esa gente son muy inteligentes papi te estoy diciendo que yo leo con ellos son inteligentes ellos vienen para aquí los acentristas no papi esa gente son son inteligentes de afuera los humanos son muy malos y son muy payados papi para más otros los marihuaneros papi ellos fuman los marcianos fuman marihuana papi marihuana ya no pasa si papi estoy diciendo escucha 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 este sonido de uno no es por ahí cerca pero tío son bacterias no 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 escucha el ruido como hacen como hacen los marcianos papi ellos ellos se comunican a través de escrituras como puedes ver tienen mucho que aprender ellos no hablan papi ellos escriben mira así símbolos papi también se comieron y todo eso los veo ustedes mareados 8 papi que nosotros nosotras fuimos un accidente la palma se metió la palma en el medio si o alguien o alguien o un marciano y no nos dimos cuenta un marciano si y ahora fue el marciano yo te voy a ir dejando yo te voy a ir dejando porque en verdad tengo que voy a arrancar para no vayas a buscar los potos de spray no lo he dicho ha hecho la gilda es más pasta esa y no ha sido no papi ahora 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 yo pongo a los nenes a hacer eso para que vean como es la vuelta y eso papi les va a explicar tenemos la finca y eso le estamos metiendo mano yo bajé yo he bajado por ahí bajé por acá y el flaco estaba flaco 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 se puso la gizzy desde cuando fue eso yo lo veo flaco desde hace como 8 meses el flaco se puso la gizzy bien el problema el problema que yo tengo ahora mismo bien grande hasta con los federales por culpa de flaco se puso la gizzy pero nada estoy esperando que llegue para ver como lo podemos resolver hasta ahora estoy resolviendo pues sin él porque yo creo que él está en una vuelta mano si tengo que esperar que él vire para ver exactamente porque él me había explicado cabrón que estamos tratando de salvarle el culo a Juan Amato pero que esa gente lo cogieron a mal porque Cheniel el bichote de ahí no estaba cabrón y parece que le están metiendo ahora mierdas a la cabeza a Cheniel y como flaco no está cabrón pues yo tengo que resolver y yo no sé la historia así full 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 completa yo no estaba pero que también esa gente están insesteando pegando a la gente por ahí a lo loco aparte de eso un gatillo choteando y todo bien cabrón tenemos unas situaciones que hay que cuidarnos imagínate con una transacción que nos veamos nos lleven una vuelta no se puede cabrón tenemos que cuidarnos bien cabrón por debajo del radar cuenten conmigo con pistola dale papi mañana te traigo más vueltas pistolas y todo lo que necesites balas como has tido balitas lo que necesito balas y nada más increíble dale dale vamos a ponernos por la vuelta muchachos vamos para encima dale basta vamos vamos hola papi a ver si me prende la motora por aquí se sale no me voy a caer por aquí no por aquí no se queda por aquí ay 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 dile dile los lunes con bife y arroz los martes pollo y arroz los miércoles chulete y arroz los bebés biste y arroz los viernes la señal y arroz los mayores hasta aquí no Gracias.